¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? No es culpa de los dos, no es un pecado. Perdona si es un mal que yo te he hecho. La culpa tuvo el destino de unirnos los dos. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Nunca dejaré de amarte con cierta pasión. Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue que me dieron tus labios la sed de querer. Voy a querer sin olvidarte, empiezo de nuevo a quererte. Aunque me fuese la vida, olvidarte jamás. No, no, no. Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue que me dieron tus labios la sed de querer. Hoy que me recito olvidarte, empiezo de nuevo a quererte. Aunque me cueste la vida, olvidarte jamás. No, 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 no.